Hola, yo soy Nicolás Contreras, hice este aplicativo móvil para clase de constitución de ciencias políticas donde habla acerca de la libertad de expresión Bueno, en la aplicación nos dice que la libertad de expresión es su origen, más o menos también nos habla un poco de libertad de la información y por último de sus limitaciones también nos muestra los créditos y pues eso sería todo se me nombra mi correo y listo eso sería eso sería todo